Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy estrenamos sección y es un Ikea hack Este tipo de vídeos son los que más me gusta ver por aquí por YouTube porque además de que son muy inspiradores, tienen muy buenas ideas y además son vídeos creativos y a mí la creatividad es algo que me gusta Hace tiempo llevo dándole vueltas a este tipo de proyectos e ideas y bueno, creo que ahora que se acerca el veranito puede ser una buena opción estrenar esta sección Me estreno con un banco de almacenaje que ahora vais a ver qué productos vamos a utilizar y para quien no sepa qué es un Ikea hack, lo explico Un Ikea hack es que a partir de un producto o mueble Ikea se crea un producto o mueble totalmente diferente o cambiado es decir, que o bien le damos una función totalmente diferente o bien renovamos por completo ese producto haciendo que parezca algo totalmente diferente Yo creo que puede ser interesante porque a partir de esta idea que yo os lanzo vosotros ya podéis dejar volar vuestra imaginación y poner, quitar, añadir, pintar, colocar, como queráis Entonces esto, digamos que yo os doy aquí una base y si os gusta podéis llevarlo a cabo de la manera que más os parezca o que más se adapte a vuestro estilo Digamos que este Ikea hack está adaptado a un espacio concreto y a un estilo determinado por eso el hecho de que yo os lo vaya a mostrar así pero como os digo, ya vosotros podéis poner, quitar, hacer y deshacer En primer lugar, quiero enseñaros que productos vamos a necesitar y utilizar para este vídeo y ya le vamos a dar paso al vídeo Dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque he realizado dos bancos Uno completo y otro con revistero Y para ello, pues nada, simplemente utilizaremos unos tornillos pequeños para unirlas entre sí El banco está formado por tres cajas únicamente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y os invito también a suscribiros al canal para no perder detalle de nada y que así os llegue la notificación de cada nuevo video. Se avecinan muchas cosas nuevas de decoración, proyectos, ideas y bueno, que creo que puede ser interesante si sois unos decuamantes. Y también os invito a seguirme por mis redes sociales, aquí publico muchas cosas también de decoración, os informo de novedades, os voy enseñando cómo va la reforma de nuestra planta arriba. Y yo os mando un besito muy fuerte y nos vemos el próximo domingo.